Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Laura Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno si quieren saber como hacer este conejito que es super fácil de hacer y bastante divertido quédense y les estaré diciendo como hacerlos, empecemos ok los materiales que voy a estar ocupando van a ser mi pegamento caliente, tengo mis tijeras tengo un limpia pipas en blanco, puede ser rosa o negro, las bolitas de esos pompones los tengo dos iguales y uno más pequeño esos pueden ser de lo color que ustedes quieran también, tengo unos googly eyes pero si no tienes de esos puedes usar simplemente papel blanco y un marcador negro o un foamy blanco con negro y un foamy negro, los ojitos yo tengo googly eyes, pueden usar los que ustedes quieran tengo una liga, tengo esta que es una esponja así para el baño y bueno tengo foamy rosa y tengo foamy blanco el foamy blanco que yo tengo tiene brillo acá, lo que pasa es que no tenía normal pero en realidad voy a estar utilizando esta parte la que no tiene brillo y pues bueno, empecemos fíjense, lo primero que voy a hacer es que voy a dar mi esponja y le voy a estar quitando esta parte se lo voy a dejar pero yo como no lo voy a estar ocupando pues mejor se lo quito entonces bueno, nada más simplemente se lo voy a cortar ahí está, ya tengo mi esponjita sin esta parte ahora voy a agarrarlo y voy a formar así como una parte más pequeña acá para formar lo que es la cabeza del conejo entonces bueno, voy a simplemente con la liga hacerle vueltas para formar, para que la parte de arriba sea más pequeña que la de abajo y listo, así va a quedar y bueno, ya ustedes escogen qué lado quieren yo esta parte pues va a ser lo de atrás porque como verán tiene esto entonces voy a estar utilizando esta parte creo que esta parte quedó mejor porque como verán queda flaquito y luego queda así entonces bueno, este es el lado que voy a utilizar ok, voy a poner esto a un lado voy a agarrar mi limpia pipas y lo voy a estar cortando en seis pedacitos como de así, como de una pulgada más o menos no tienen que ser muy grandes, nada más que sean todos iguales tres y tres, esto simplemente los corté a que quedarán seis pedacitos iguales voy a estar agarrando de nuevo mi esponjita y voy a estar formando la carita y la única manera que voy a hacer es que le voy a pegar los ojitos así y luego voy a poner estos aquí y este aquí y los limpia pipas, tres en cada lado y los limpia pipas, tres en cada lado y los limpia pipas, tres en cada lado para que parezca ser su diente para eso lo que voy a hacer es que voy a agarrar un cuadrito así bueno, un rectángulo más bien y lo voy a estar le voy a dibujar una línea nada más en la parte del medio para que parezca un diente está, simplemente un triangulito con una línea en medio que hice con el marcador o una pluma y ahí está, parecía un dientito listo, ahí va quedando ya y bueno, ahora vamos a trabajar en las orejitas porque ahorita parece la pantera rosa y no queremos eso ahora voy a, para formar las orejitas voy a agarrar un foamy lo voy a estar doblando así por en medio y la razón que lo doblo por en medio es para que me queden las dos iguales porque luego a veces queda una más delgada que otra y así entonces para que me queden iguales lo voy a hacer así y simplemente voy a formar así la forma como de una hoja o una oreja porque no es lo que estamos haciendo pero sí, simplemente una curva para acá una curva para acá y ya nos va a quedar así como un pico, hacia un pico trabajemos hacia un pico ahí está y ya nos quedan dos orejitas ya está, ya tengo las dos orejitas veo que las mías quedaron un poco grandes entonces lo que voy a hacer es que simplemente las voy a rebajar un poco ok, y ahí ya las tengo entonces bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar un foamy en rosa voy a hacer exactamente lo mismo que hice pero los voy a pegar aquí adentro para que sea la parte de adentro de la oreja y tiene que ser más pequeño porque como les digo va a ser la parte de adentro entonces bueno, simplemente voy a hacer exactamente lo mismo pero en más pequeño aquí tengo ya estas partes ahora estas las voy a estar pegando de esta manera con mi pegamento y se las voy a poner al conejito ahora ya tengo aquí mi conejito ya que es formado ahora voy a estar haciendo las patitas y para eso voy a estar haciendo un círculo ovalado oval, decía Google porque no sé cómo es pero bueno, vamos a estar haciendo les digo, en forma de un huevito dos en blanco y dos en rosa pero más pequeños de la misma manera que hicimos esto y luego voy a hacer tres bolitas en rosa para parecer que sean los deditos y voy a pegar todo de esta manera y voy a hacer otro más y simplemente lo voy a trazar y lo corto para hacerlo más fácil ok y bueno, aquí los tengo ya ahora lo que hice fue que tracé este aquí lo voy a cortar más pequeño pero para saber para tener una guía en cuanto a qué es más pequeño para esto por eso fue que hice esto y así de esta manera me puedo guiar en lo que voy a hacer entonces bueno, lo que voy a hacer es que simplemente voy a dibujar aquí qué tamaño lo voy a querer mi círculo bueno, pues así va a ser o mi ovalado y luego los tres puntitos así y de esta manera simplemente voy a cortar eso y voy a hacer lo mismo después en otro más para tener dos de estos seis de estos chiquitos y bueno aquí ya tengo estas dos partes ahora voy a estar agarrando el hole puncher esto lo voy a hacer con tijeras pero para no batallar decidí que lo voy a hacer con esto simplemente lo hago de esta manera y ahí sale ya el agujerito y así lo batallo voy a utilizar esto para agarrar los seis listo y ahora simplemente los voy a pegar va a ir esto así y después van a ir tres de estos aquí encima así y simplemente los voy a pegar listo y bueno estos ya los podemos dejar así simplemente los pegamos de esta manera pero yo siento que los míos quedaron un poco grandes entonces los voy a rebajar un poquito y simplemente lo voy a hacer de esta manera listo y eso los voy a pegar aquí ahí está y bueno ahora voy a estar agarrando el blanco y voy a estar haciéndole como que los bracitos listo aquí tengo los dos y ahora voy a agarrar mi pluma o bueno mi marcador en este caso y voy a estar haciendo unas líneas y listo y listo mis hermanos así va a quedar pero vean que bonito conejito y bueno este lo pueden ya utilizar lo pueden sentar así de adorno lo pueden poner en alguna corona para la puerta lo pueden poner en el baño de adorno no sé queda lindo inclusive lo pueden poner en un escritorio porque no pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.